¡Qué grito de color blusera! 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 Mamá por Dios, por Dios que ahorra su amigo, que me siga la mamora, que me hizo que me agredite, después el niño peregrino, y por último el chorizo, para que vean como le pico. Ay, ay, mamá por Dios. ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! Esta noche inolvidable La vamos a recordar bailaremos canadita todos juntos sin parar ¡Vámonos de fiesta esta noche! Esta noche inolvidable La vamos a recordar bailaremos, gozaremos dormimos sin llegar ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! Dice si ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya no me vi tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería